Vamos a hacer aquí un ejercicio en la pizarra. Yo voy a escribir aquí la palabra par o. Allí está. Ped, la re, chelio. La ayn. Para entender quién es faraó, par o. Yo tengo aquí una rey alío. Entonces vamos a vocalizar. Par o. Es que a veces leemos el relato y nos estamos acostumbrados al personaje, ¿no? Porque él tuvo que tomar decisiones. Él no tenía libros. ¿Por qué les fue mal? ¿Por qué el Midrash dice que él también fue de otro sitio, no? Entonces yo tengo aquí par o. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a tomar estas palabras y vamos a hacer un serúfo. Les voy a acomodar de forma diferente. Y vamos a entender quién es este par o. Porque esto no tiene nada que ver con el rey de Egipto. Él no es en sí el personaje. Yo tengo una historia con su nombre, ¿no? ¿Sí? Ahora yo tengo que desentramar quién él es. Porque eso está en la salida de Mitzray. Están durante las plagas, durante todos los elementos. Entonces vamos al ejercicio. Por supuesto, ¿cómo lo pronunciamos? Par o es la P. Entonces yo necesito el dagesh, elío. Par o y no far o. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a hacer el serúfo. Lo vamos a reacomodar las letras. Yo voy a tomar la G aquí. Le voy a colocar la G aquí. Voy a tomar la P. Y la voy a colocar aquí. Voy a colocarla allí. Así. Entonces yo tengo la final y la inicial. G y P y después yo coloco aquí la resh y la ai. ¿Sí? Entonces, no se trata ahora de vocalizar. Yo tengo que entender el concepto. La G es el artículo. La P, ella va a trabajar como boca. Mira, porque la P y las clases del idioma hebreo que tenemos, la P es la boca. Entonces, la boca y ra lo voy a vocalizar porque voy a formar una palabra. Ra es mala. Entonces, la boca mala. Vamos a hacerlo junto, paso a paso. Mira, la G va a trabajar como artículo. Esto, sí, es el artículo, la, allí, la P, yo voy a colocarla aquí, oh, P, yo voy a vocalizar porque, allí, oh, eso es P. P es boca. Yo puedo tener P con Aleph y puedo tener P con la G, ¿sí? ¿Por qué es la boca? Porque si nosotros hacemos aquí, oh, mira, la figura, yo coloco aquí la naricita, allí, ¿sí? ¿Estás viendo allí? Esto. Tenemos aquí nuestro personaje, allí, ¿sí? ¿Estás viendo? Está su orejita, allí, yo tengo su cabellito. Mira, ¿qué yo tengo aquí? Yo tengo la boca. La boca tiene un dientecito aquí, ¿sí? Entonces, si yo tomo esta sección aquí, la traslado allí, oh, ¿estás viendo allí? Oh, mira, ¿qué hicimos? La P. Por eso es boca, ¿estás viendo? Aquí está el secreto de saberle trabajar con las letras, ¿sí? Tiene esta belleza. Entonces, la G es el artículo, la P es boca. Porque de la palabra P, yo voy a formar la palabra P Aleph y o P G, que es la boca. Entonces, mira, es la boca y Ra, ¿sí? Resh, Ain, Ra, es mala. ¿Sí? Entonces, ¿quién en realidad es Paro? Es la boca mala. Toda vez que utilizamos la boca para hacer la Shonjara, para hablar mal, sea de una situación que nos guste, sea del gobierno, sea de lo que fuere. Estamos dándole rienda suelta y libre albedrío al Paro. Por eso dice que el faraón no tenía su libre albedrío como si el Eterno lo había coartado. No es a Paro a quien ha coartado. Es a nuestra boca. Esta pérdida de libre albedrío se llama, esta pérdida de libre albedrío se llama, continencia. Y si yo freno la boca y no hablo mal, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo la circuncisión de la lengua y estoy haciendo que mis palabras estén, por decirlo así, circuncidadas. Estén sin las clipos que succionan la santidad de las palabras que quiero emitir, ¿no? Porque las palabras crean, son entes vivos, ¿no? Y mucho más trabajando con las letras hebranquias. ¿Entendieron cómo se hace el juego? Aquí estás viendo. Estás viendo la G que está al final, yo lo estoy tomando, poniéndole como artículo. La P, yo lo estoy tomando como el inicio de la palabra, ¿no? P que es boca, con aleph o con G. ¿Sí? ¿Sí? Cualquiera una de ellas. Va a variar el valor de guimatría porque con aleph el valor es 81 y con G es 85. ¿Estás viendo que la P en sí es la forma de la boquita con el diente? Sí, mire qué hermosura. Y me sobra la resh y la aleph, que está justamente, ¿estás viendo aquí, oh? Estas dos letras están justamente al centro, en el medio. Y entonces yo tengo la boca mala. ¿Estás viendo la Shonjara? Que es lo que está en el centro de la boca, la lengua. Ahí está, oh, oh. Este es el par, oh, de la historia de la salida de Egipto, de las diez plagas, ¿sí? ¿Se imagina cuántas cosas el Eterno hace en nuestras vidas para sacarnos de donde estamos? ¿Y qué ocurre? Nuestra mala boca es mucho dolor, es mucho sufrimiento. Yo voy a hacer esto, pero yo voy a leerlo el transliterado. Sí, puede salir, puede llevar todas las cosas, pero ¿sabe qué? Yo quiero los secretos para la felicidad, el bienestar. Yo quiero encontrar mi alma hermana, ¿sí? Cuando encuentre mi alma hermana, sí, lo voy a salir. O cuando tenga suficiente salud, yo quiero saber que es necesario para suficiente salud. Es par, oh, con su mala boca, mira, trabajando, no hay la continencia. ¿Se acuerda lo que hemos visto en la clase anterior? Mira, la clase anterior, ¿qué hemos visto? Mira, que de la palabra Jete, que es el delito, el cortocircuito, lo puedo leerlo, Jate, que es limpiar, desinfectar, la cuarentena, ¿estás viendo el día? Mira, sí, limpiar. ¿Y qué hemos visto aquí abajo? Gan, zu, le, to, va. Todo es para bien. Esto se llama continencia. Y todo esto, mira, son de las preguntas que a veces nos llegan cuando las damos de forma individual, pero esta es muy bonita, mira, porque está involucrando a par, oh, ¿sí? Mira, la boca mala, ¿estás viendo cómo se hace el ejercicio? Es la continencia, porque la boca y la lengua pueden no tener el libre albedrío, entonces no se le puede condenar, ¿sí? ¿Estás viendo cómo funciona? No es el personaje, somos nosotros mismos, es nuestra boca. Depende de cómo yo vea la situación, cómo reaccione ante la situación. Observen, mi reacción delante del incidente. Mira, no hemos podido evitar, ¿sí? Lo que ocurrió aquí, mira, con la limpieza, la desinfección. Mira, el elemento vino ahora. Mi reacción delante de esta circunstancia depende exclusivamente de mí. ¿Cómo lo voy a usar la boca? ¿O lo voy a ver como gente y hablar mal del cortocircuito y del delito? ¿Y cómo es posible a mí, a una persona tan bonita, cómo es posible que no nos podamos ahora reunir en grupo, estar con varias personas, mantener cierta distancia? ¿O lo voy a disfrutar? Mira, ¿por qué? Porque eso me va a dar una limpieza, esto limpia de los cortocircuitos. Y hoy empiezo a aprender lo que es la circuncisión de la lengua, que involucra el gam, su, le, to, va. Todas las cosas resultan y son para bien. Esta es la parte más difícil, esta es la circuncisión más dolorosa, ¿sí? En este momento es donde se destruye a par o la mala boca. ¿Y se acuerdan de esta imagen que teníamos en las clases anteriores? Mira, estás viendo aquí el moaj, el cerebro. Mira, moaj, también se hace noaj, que es consuelo. Y estás viendo cómo el cerebro proyecta, él le puede proyectar el mundo de arriba o nos puede mantenerlo en el mundo de abajo, atrapado aquí a nuestros deseos, ¿no? Sí, nuestra seguridad y tantas cosas. O podemos ver el mundo de arriba de forma completamente diferente. Mira, ¿y el cerebro va a incidir sobre qué? ¿Alía? ¿Sobre qué? Sobre par o. ¿Quién es par o? ¿Es el rey de Egipto? Es la narrativa que tenemos ahí. Mira, este ejercicio que estamos haciendo aquí, entonces, la palabra par o, ella es una rama. Yo tengo que descubrir la raíz espiritual a la cual ella está conectada. Y a la raíz espiritual es la boca mala. Esto se llama y la acaba la manejar el lenguaje de las ramas. Mira, a partir de un serufo de reacomodarles las letras, hemos encontrado, hemos dado con el punto para iniciar una jornada con una cosa que se llama, ¿yo? Continencia, porque la limpieza y la desinfección nos ha obligado, ¿sí? A hacer continencia. Oh, mira lo que tiene aquí la mora. Mira lo que nos trajo. Esto, ¿yo? ¿Se acuerda? Mira. ¿Quién es Egipto? Egipto es donde cada uno se preocupa de uno mismo y los demás pueden morirse en el polvo. Esto es el Egipto. Es el deseo de solo recibir que necesitamos los códigos, los shens, estamos preocupados con nosotros y nuestro semejante, lo que le pase, mira, pueden morirse en el polvo. ¿Y quién es Faraó? Mira, es el ego que nos desconecta y que nos domina. Es esta mala lengua. Mira qué belleza, ¿no? ¿Sí? Sí. Una hermosa. Ustedes ni se imaginan cómo las cosas están por acá y cómo estamos preparando las clases. Un shalom bien grande para ustedes. Y esto, en Cábala, se conoce como salir de Egipto, cruzar el Yansuf, el mar de los yuncos, ¿sí? Donde murió Faraó y todo su ejerzor. Tú sabes lo que es Faraó. Es la mala lengua, mira. Y después de la salida del mar del Yansuf, ¿qué se hace? El cántico, ¿sí? Moshe Rabbe no cantando con los varones, y Miriam cantando con las mujeres. Esto es la salida de Egipto. Por eso se dice que cada día de nuestra vida tenemos que salir de Egipto, ¿sí? Si no hacemos este esfuerzo, no estamos haciendo nada. Mira, estamos luchando contra un Faraó que está dentro de nuestra propia lengua, ¿sí? Mira qué hermosura. Y todos los días, ¿qué debemos hacer? Agradecer al Creador por lo bueno y por lo malo. Mira, por eso está liado. Gam su leto va. Esto se llama la salida de Egipto, las diez plagas. Es justamente para este Gam su leto va. ¿Sí? Cruzar el Yansuf y el cántico al final. Mira, es un cambio que ni nos imaginamos. Sentirse feliz y todo va a depender de cómo vea estas tres letras que forman una palabra. Tú lo puedes leer Jete, que es el delito, ¿sí? O lo puedes leer Jate, que es la limpieza, la desinfección, la cuarentena, ¿sí? Mantenerse separados. Mira, qué hermosura. Señores, qué belleza. No caerse en el juego de la Shonjara. ¿Lo ves? Mira, León. La boca mala.